La organización Human Rights Watch presentó un informe en el que denunció que más de 3.000 menores fueron detenidos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas. Su hijo no existe aquí. Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador es el nombre del informe en el que la organización documentó 66 casos de jóvenes que han sido objeto de abusos como detención arbitraria, acoso policial, hacinamiento extremo, condiciones antihigiénicas, falta de alimentación, tortura y otras violaciones a los derechos humanos. En conferencia de prensa en El Salvador, Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, expuso el caso de un menor de 16 años identificado únicamente como Agustín, quien junto con su familia sufrió desplazamiento forzado interno a causa de la violencia de las pandillas y luego fue capturado en el marco del régimen de excepción y lo mantuvieron detenido en una celda hacinada. El caso de Agustín es uno de cientos de casos de los que ocurren diariamente en El Salvador bajo el régimen de excepción. Bajo las medidas tomadas por el gobierno Bukele en el régimen de excepción se han cometido en contra de niños, niñas y adolescentes en El Salvador, por lo menos detenciones arbitrarias y otras graves violaciones al debido proceso, torturas, malos tratos y otros tratos inhumanos y degradantes y procesos de acoso policial. La activista aseguró que, contrario a los estándares internacionales, se está priorizando en El Salvador la decisión carcelaria. El régimen de excepción, que se ha convertido en la principal y única medida contra las también llamadas maras, es la medida más popular de la primera gestión del presidente Nayib Bukele, la cual le garantizó su reelección inmediata pese a la prohibición constitucional. El poor schoolango no es el único estado policial, lo ha convertido en la principal y única